Gente en este vídeo vamos a hablar de lo último de las grandes estrellas del fútbol como son Leo Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé o Sergio Ramos. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las estrellas del fútbol, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo la ausencia de Messi hace estragos económicamente en Can Barça. El Barça rechazó en los últimos meses dos ofertas de patrocinadores que pretendían anunciarse en el frontal de las camisetas azulgranas a partir del curso 22-23. Según ha podido saber F, una de ellas era de una empresa de punto de intercambio de monedas y la otra de una empresa india dedicada a la educación online, las dos por encima de los 55 millones de euros anuales. La primera de ellas es una de las tres más grandes de su sector y llegó a ofrecer 70 millones más una bonificación del 20% según el rendimiento del primer equipo del fútbol masculino. La oferta hasta llegó a pasar todos los controles internos del club incluido el del departamento de Compilance que se encarga del cumplimiento normativo tanto interno como externo pero no convenció ni en el comercial ni en la junta directiva por tratarse de un sector controvertido. El motivo para romper las negociaciones que el Barça le dio a la empresa que participa en grandes eventos en Estados Unidos fue que podía lograr más dinero por el patrocinio de su camiseta. Con mejores ojos recibió la puerta a la oferta de una empresa india dedicada a la educación online que este verano llegó a ofrecer 58 millones de euros más una bonificación del 15% que casaba con los valores que defiende el club azulgrana. Por su naturaleza el patrocinio podía contener colaboraciones con las academias del Barça y con Barça Innovation Hub pero a pesar de que la empresa fue incrementando sustancialmente los 40 millones iniciales que ofertó algunos ejecutivos de la entidad culé pretendían que superara los 60 anuales y la negociación se fue postergando cuando ya estaba a punto de cerrarse en mayo hasta que a principios de agosto llegó el adiós de Leo Messi el mejor activo del Barça y todo se rompió entonces la empresa se plantó y aunque la puerta reaccionó a la desesperada con la celebración de una reunión telemática ya fue demasiado tarde y no hubo vuelta atrás así ahora mismo no hay ninguna negociación cerca de cerrarse para ser el relevo de Rakuten a partir del 30 de junio de 2022 que esta temporada está pagando 30 millones de euros más variables por tanto una vez más se demuestra el mal negocio económicamente hablando que ha sido la salida de Messi del fútbol club barcelona vamos a seguir hablando del argentino y también de Sergio Ramos Leo Messi por un lado va a seguir lesionado y Ramos tiene previsto incorporarse por fin al grupo la próxima semana el parte médico de los lesionados del PSG no deja buenas sensaciones al cuerpo técnico de Pochettino que no podrá contar con Messi ante el Girendins de Burdeos el último encuentro antes del parón de noviembre Messi continuó su tratamiento en el centro de entrenamiento de Oredo esta mañana por su dolor de rodilla y molestias en los esquiotibiales reza el comunicado del conjunto parisino el astro rosalino fue cazado este jueves acudiendo a una clínica de Madrid para tratarse con una terapia regenerativa sus problemas en la rodilla aunque son los isquios los que no le permitieron estar disponible ante el Leipzig en Champions League sin embargo todo apunta a que viajará con la Argentina algo que no tiene contenta la directiva del PSG quien sí se queda durante el parón es Sergio Ramos que retomará el trabajo con el grupo la semana que viene el internacional español apenas ha entrenado con el resto de sus compañeros a causa de las lesiones desde que llegó al PSG en julio pasado y hasta el momento no ha debutado oficialmente con el club buenas noticias por tanto para el Camero días después de que la prensa francesa hablará sobre una posible rescisión de contrato por parte del conjunto parisino se espera que debute pronto pero prefieren ser cautos además Berratti continúa con su recuperación y se reincorporará tras el parón Kimpeche sufre una lesión en el tendón de la corva en el muslo izquierdo y Rafinha tendrá un periodo de cuidados de cinco días para ver cómo mejora de sus problemas en la cadera vamos a hablar ahora del estado físico de Erling Haaland y el anuncio al respecto de su padre la lesión de Haaland tiene en vilo a una afición del Borussia Dortmund que se pregunta cuándo podrá volver a ver a su gran estrella sobre los terrenos de juego pues su aportación es fundamental para el funcionamiento del equipo en un principio los pronósticos apuntaban a que el noruego no regresaría hasta 2022 aunque desde el cuadro germano se dejó caer la posibilidad de que el voraz delantero reapareciese durante el mes de diciembre si evolucionaba favorablemente de sus problemas sin embargo esa euforia por su regreso antes de que acabe 2021 parece haberse esfumado de golpe y porrazo tras las palabras de Erling Haaland ex futbolista y padre del jugador que se mostró pesimista con los plazos rumoreados en los últimos días lo dijo así sería una ventaja si pudiera jugar algunos partidos antes de navidad pero eso es muy poco probable a día de hoy apuntó el progenitor de Erling Haaland en unas palabras a norwegian tv2 de las que se hizo eco de telegraph Erling lo está haciendo relativamente bien en la recuperación dadas las circunstancias de la misma pero estará fuera de los terrenos de juego por un tiempo habrá que ver día a día cómo evoluciona antes de dar una fecha para su regreso así lo dijo cabe recordar que hasta su lesión Haaland había disputado un total de 10 encuentros en esta temporada 21-22 en los mismos el atacante sumó 13 dianas y repartió tres asistencias a sus compañeros vamos a hablar ahora de otro crack mundial en este caso de Kylian Mbappé y el entrenamiento invisible al que se somete el internacional francés Mbappé está dentro del top 5 de mejores jugadores del mundo pero quiere ser el mejor y para ello sigue un estricto plan que le hace ir por muy buen camino se trata del conocido como entrenamiento invisible todos esos cuidados diarios a los que se somete fuera de los entrenamientos con sus compañeros estos están formados por sesiones de talasoterapia un método terapéutico natural que utiliza sustancias extraídas del mar agua del mar algas plactón y que cada vez lo usan más futbolistas de alto nivel como cristiano ronaldo así el delantero hace uso de baños termales y masajes cada semana los beneficios de la talasoterapia fueron descubiertos ya en el antiguo egipto y son los siguientes mejora el aparato locomotor acelera el proceso de reducción de grasas mejora la fortaleza física y produce una evidente relajación del cuerpo humano por tanto estos son algunos de los secretos del rendimiento de kilian mbappé nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejes en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima